La Vecilita de Frente, no, no tiene los ojos grandes, no, no, ni tiene el talle de espigas, no, no, ni son sus labios de sangre Nadie se acerca a sus vejas, nadie llama a sus cristales, que solo el viento de noche es quien le rota la calle Y los niños cantan a la rueda, ruedan, esta cosa triste que el viento se lleva A la lima y al limón, tú no tienes quien te quiera A la lima y al limón, te vas a quedar soltera Que penita y que dolor, que penita y que dolor La Vecilita de Frente, solterita se quedó Solterita se quedó A la lima y al limón La Vecilita de Frente El honor, nunca pierde la esperanza El honor, y espera de noche y día Si, si, aquel amor que no pasa Se han casado sus amigas Se han casado sus hermanas Ella con cuesta y sin novio Se han quedado en la ventana Pero el tiempo pasa Y ya a los chiquillos Cantan en la plaza Un nuevo estribillo A la lima y al limón No te quedan las solteras A la lima y al limón Que tendrás que alguien te quiera Con dinero y con amor Con dinero y con amor Un hombre vendrá a tu puerta Arrobatando el corazón Y tu pena se acabó A la lima y al limón 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 Gracias.